Porque quería mostrarles a toda la gente linda que nos ve en casita, a todas las señoras bonitas, y a todas las señoras que nos están acompañando, a todo el público en general, a que conozca esta belleza que tenemos en el sureste mexicano, que son nuestros manglares, que es una cosa espectacular, chicos. Estamos dando la vuelta, conociendo lo que son los manglares, viendo su fauna, disfrutando de este airecito delicioso, que como saben, hoy es el segundo martes de mayo, día del asma, así que es una manera muy buena de respirar aire completamente limpio y hermoso. Y me encuentro en este momento con mi amigo Margarito, mejor conocido como Perroso, que es nuestro guía de esta mañana. ¿Cómo estás, Margarito? Muy bien, buenos días. Oye, Margarito, tú que ya tienes un poco más de experiencia en andar en estos lugares tan hermosos del sureste mexicano, que son los manglares, ¿qué nos puedes decir respecto a los manglares, Margarito? Bueno, respecto a los manglares, tienen muchas formas de presentarlos, ¿no? Como por ejemplo, hay tres especies de manglares. Uno de ellos es el mangle rojo, el mangle amarillo y lo que es el mangle blanco, que lo conocemos nosotros. Pues estos manglares son una de las bases fundamentales para la reproducción y cría de la especie de pescados que nosotros aquí, como pescadores, lo tenemos, ¿no? Es en donde ellos se cuidan. Todas esas especies vienen y se cuidan a lo que es la cría, el elevín que le nombramos nosotros. Entonces, es en donde ellos se cuidan. Y aparte, pues, es una de las bases fundamentales para el sistema ecológico. Oye, mi querido Perroso, porque ya somos cuates. Oye, ¿aquí qué tipo de manglar predomina? Bueno, aquí el que predomina es el mangle, más el mangle blanco. Es una de las especies que es el que más, es más lo que hay. Ok, correcto. Y también queríamos preguntarte, hemos escuchado muchas veces los comentarios de que los manglares sirven como una barrera natural. ¿Qué tanto es de cierto esto que ayudan al medio ambiente para cuidarlo? Claro que sí, es una de las bases también, porque el medio ambiente, pues, es en donde también filtran todo lo que es el agua y hacen que toda esa filtración del agua salga y que haga que todo eso es una hermosura, como lo estamos viviendo ahorita nosotros aquí, que es el aire puro y libre. Claro, sirven como filtros naturales, sirven también para reducir el efecto invernadero. Y bueno, es muy interesante saber, chicos, en el estudio, a toda la gente linda que nos está viendo, de que los manglares se forman exactamente en el área donde se revuelve las corrientes de agua dulce con salada, Margarito. Así es, son corrientes de agua que vienen y que entran de lo que es el mar y hacen una especie de un 40 o un 50% entre agua dulce y salada para que hagan esa zona de mangle, se vaya reproduciendo y se vaya llevando el ecosistema bien. Claro, además tiene un ecosistema donde, bueno, se crían también camarones, diferentes especies de peces y, bueno, también aquí se lleva a cabo lo que es la pesca, Margarito. Así es, nosotros también, hace muchos años, toda esta zona de pesca para nosotros era muy buena, muy buena. Pues, chicos, yo no sé qué opinen, pero yo estoy fascinada porque estamos dando un recorrido hermoso y nos encanta compartir estos secretos y estos lugares paradisíacos que tenemos en el sureste mexicano. Para toda la gente que se anime más adelante a venir a visitarnos, de verdad no pueden dejar de visitar estos hermosos lugares porque es increíble el recorrido, disfrutas el aire libre, conoces cosas diferentes y, sobre todo, conocemos una forma de cuidar también al medio ambiente. ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo ven, chicos? Tenemos un plan que pueden buscar como mexicoresiliente.org para encontrar el plan que las organizaciones de sociedad civil de México tienen para abordar la crisis climática y tener esta resiliencia como sociedad. Oye, Jorge, pues muchísimas gracias. Gracias, Cristín. Te esperamos por acá. Ya tomaste solecito. ¿Te hacía falta, amiga? ¡Ya te bronceaste, mija! ¡Suscríbete!